Bueno, vamos a ver si después, junto a estos videos, les seguía diciendo que si destruimos estas montañas, podemos el hábitat de todos los animalitos que andan por ahí, que necesitan vivir, tienen todo el derecho para vivir. Y es lo que es la vida, es lo que es la naturaleza, es la fauna. Aquí tenemos la flora, pero también hay que proteger la fauna. Las personas que no saben absolutamente nada de esto, que caminan pidiendo plata, que caminan queriendo reclamar plata. No, 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 esto hay que venirse a verguiar aquí, hay que venirse a verguiar aquí, hay que venir a descubrir a dónde está la plata, a dónde está la plata, y qué es lo que es la plata aquí, aquí es lo que es la plata de la naturaleza, el medio ambiente. Así que, esta gente que le gusta andar reclamando tierritas, y se llenan la boca diciendo, yo tengo fincas, soy ganadero, soy finquero y tal, por cual nombre, deben de andar llenándose la boca de porquería. Vean todo lo que hay acá, esta es una riqueza, esta es una riqueza para el medio ambiente, para la humanidad. Vean, hay muchas fincas acá, que están completamente limpiecitas, no tienen árboles, no tienen nada. ¿Solo por qué? Porque a la gente lo que le gusta nada más es el pasto, la siembra, y esto y aquello y el otro. Pero no se ponen a pensar que para que haya pasto, tiene que haber montañas, para que hayan siembras, tienen que haber montañas. Yo no sé por qué la gente, como que no les da la cabeza, no les da la cabeza en lo absoluto, pensar de que los árboles y todas estas montañas, todas estas tierras así protegidas, no se deben dañar, no se deben absolutamente dañar, pero el ser humano desgraciadamente es tan ambicioso, y lo peor del caso es que son ambiciosos para ni mierda, porque es para andar haciendo payasadas por ahí, no para ser servibles a la humanidad ni a nadie. Así que, si se les antojó, pues aquí voy, aquí voy, aquí ando, aquí ando, así que saludito, saludito maravilloso para todos, para todos ustedes. Un saludo grande y bendiciones, bendiciones, así que, ojalá y les sirvan las palabras raras y rudas que yo tengo, pero ahí vamos. Pues a mí les cuento, vean, vean qué bonito, vean qué bonito, qué lindo que se ve todo eso. Para poder mantener bonito una propiedad, hay que trabajar duro y hay que gastar plata, hay que gastar plata, la gente piensa que suele venir, esto es mío, lo vendo, me lo como y listo, se acabó el baile, no hombre, aquí hay que gastar plata y hay que pagarle a la gente para que cuide, hay que pagarle a la gente para que cuide, hay que pagarle a la gente para que haga rondas, hay que pagarle a la gente para que haga cercos. El que no sabe de estas vainas, mejor que no se mete en esto, mejor que se haga para un salón de belleza, hacer peluquero, hacer peluquera, no hombre, dejen de andar pensando que van a ser finqueros, que van a ser rancheros, para ser finqueros y rancheros hay que trabajar duro, hay que venirse a llenar de garrapata, hay que lo piquen la garrapata a uno, hay que arriesgarse a que lo piquen la culebra a uno, para que sepan que hay bastante cacabeles. Hay bastante cacabeles, entonces hay que andar con un riesgo grande y con mucho cuidado. Así que ya saben ustedes, pues, saluditos para todos y bendiciones. Bye, bye, bye. Bye. Bye.